Bueno, mi nombre es Gabriela D'Agata, soy artesana, textil y dicto cursos también en Casa de las Culturas. Es la primera vez que pertenezco, o sea que estoy dentro de esta feria de pequeños y medianos productores a través del programa de MADA, dependiente de Cultura del Gobierno Nuestro de San Luis. Súper feliz, la verdad que maravillada. Uno, con las cosas que veo con los productores, con los artesanos, bellísimos. Y a la vez totalmente satisfecha tanto con la organización y con lo que representa para cada artesano, que es la vidriera de nuestros productos, de poder enseñar lo que hace cada uno. La verdad que con tanto amor, con tanta dedicación de poder salir y mostrarle al público, no solamente el que viene, que puede venir en este momento, siempre con los protocolos cuidados, ¿no es cierto?, que de volver, aparte a través, después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, de cuidarnos de la cuarentena y bueno, de volver a estar acá. Así que la verdad que, bueno, súper feliz con esto. Muy, muy, muy maravillada y satisfecha.